La de vueltas que da la vida, y si no, que se lo digan a Francisco Rivera y a Lourdes Montes. La pareja a la que veíamos disfrutando de unos felices días de vacaciones en la localidad unubense de Punta Umbría no podía presagiar lo que les deparaba el destino. Fue el 4 de agosto cuando se pasaban el día compartiendo su amor, tostándose al sol y paseando por la orilla del mar. Seis días antes de que Francisco Rivera sufriera esa grave cogida, el pasado 10 de agosto en la Plaza de Toros de Huesca, y que le mantiene ingresado en el Hospital Sagrado Corazón de Sedilla, el mismo en el que Lourdes Montes cuenta ya las horas para ver la carita de la pequeña Carmen. Esta niña tan deseada ha sido la razón por la que el torero ha sacado fuerzas para su recuperación. Si todo evoluciona según lo previsto, será el próximo viernes cuando podría recibir el alta médica. Toda la tensión que ha sufrido Lourdes tras la acogida y el posterior traslado de su marido de Zaragoza a Sevilla, que finalmente se pudo hacer a pesar de las reticencias de los facultativos, parece irse disipando. La diseñadora tiene ya a su marido al lado para cuando le pongan a Carmen en sus brazos. Ya están juntos para poder disfrutar de su paternidad. ¡Gracias!